El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves sanciones de viaje contra el expresidente cubano Raúl Castro y su familia, acusándolo de violaciones de derechos humanos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que como parte de su rol en el Partido Comunista, Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente hay más de 100 presos políticos. La medida implica que el hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro no podrá viajar a Estados Unidos. Tampoco podrá hacerlo su hija Mariela Castro-Spin, quien ha visitado el país norteamericano como parte de su activismo en defensa de los derechos de los homosexuales y la concientización del VIH-Sida. El gobierno estadounidense también justificó su decisión debido al apoyo de Raúl Castro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington presiona para que deje el poder. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reforzado la presión sobre Cuba, revirtiendo la política de deshielo de relaciones que emprendió su predecesor Barack Obama.